Por favor, Marge, ¿dónde está la seña? ¿Por qué tanto retraso? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-i-s. Un pai para bar. Vamos, sírvelo ya. Uno vegetariano para elisa. ¿Por qué tienes que describirlo todo? Y uno pequeñito para mi. Los pais saben para quién son. Y uno para ayudarte de santa. ¿Qué? ¿El perro? ¿El perro antes que yo? Asegúrate de cortarlo primero para darle tiempo a enfriarse. Terminé. Sé que tienes prisa por ir al bar para ver el fútbol, pero antes quiero que lleves a los niños a dormir. Todo después del tornado fue un sueño. Fin. Y llegando al medio tiempo, los átomos de Springfield 7, los americanos de Boston 10. Oh, por favor, no podemos perder de nuevo ante esos inútiles tramposos de Boston. No tolero a ese niño bonito del mariscal secreta en apuesto. Solo porque es asquerosamente guapo. Los de Boston solo ganan porque hacen trampa. Escuchan nuestros audífonos, hacen engordar a nuestras porristas. En tres juegos el año pasado, Boston usó un balón de voleibol pintado de marrón. Eso jamás se pudo probar, maldito fracasado de Springfield. Ah, aficionados de Boston. De visita por la presentación del libro de Dennis Lehen. Besen a un Kennedy. Exprime Aranda nos rompe reglas. No es trampa. Ganamos 12 títulos de la división en 10 años limpiamente. Ustedes están celosos por nuestros anillos de campeonato. Ustedes son los celosos. Yo solo desearía ser tan celoso como ustedes. Cielos, este lugar tiene más locos que un manicomio. Odio esta ciudad. Igual yo, malditos dementes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es el último cuarto. La última oportunidad para los americanos. Vamos, Springfield, anota ya. Ganaremos uno. Por fin ganaremos. El mariscal apuestamente toma el balón. Da unos pasos sexys para pasarlo. Y con su hermosura creada por Dios, lanza el balón. Pero no hay nadie que lo reciba. ¡Buen pase! Ese es un perdedor del Salón de la Fama. Pero el balón es atrapado por la mascota de los americanos, la bandera Flappy. Flappy corre sin oponentes hasta la zona de meta por una anotación seguramente ilegal. ¿Se lo lanzó a la mascota? Después de analizarlo, la bandera Flappy está en la lista de jugadores disponibles de los americanos y cumple los requisitos. El resultado de la jugada es una anotación. Una vez más, los americanos encontraron una forma de ganar. Eso alegrará la cara del entrenador Bundershuk. No, otra vez. Hicieron trampa. ¡Tramposos! No es cierto. Tenían que cubrir a la mascota, usar su audacia, ser listos. Flappy está en la lista. ¡En la lista! ¡En la lista! ¡En la lista! En la lista, mis polainas. Una vez más esos tramposos de Boston. Creen que las reglas no se aplican a ellos. Y son tan arrogantes al ganar. Si yo ganara algo, no sería arrogante. Tendría clase hasta el final. Como Mark Harmon. Pura elegancia americana. Te lo juro, March. Si veo otro aficionado de Boston, voy a enloquecer. Enloqueceré hasta morir. Y... ¡Stop! Es como pudiste. Esa gorra. Tu cabeza. Ese equipo. ¡Mi hijo! Hola, papá. Vi el partido anoche. Qué mala suerte para tus chicos. Nosotros jugamos mejor. Ay, estoy en la casa correcta porque nadie en mi casa querría que lo vieran usando gorras de los americanos de Boston. Muere. Te entiendo, Mero. Duele ser perdedor. A diferencia de los americanos de Boston, seis veces campeones del mega tazón. ¡Anillo, anillo, anillo! ¡Dame esa gorra! ¡Ole! Hola, amigos de YouTube. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Los Simpsons. Un nuevo día más. Este bar se volvió un traicionero. Esa ni siquiera es su ciudad. Y ya. Ay, sí. El niño le va a los campeones, a los tramposos. Eso es lo que son. Unos tramposos. Pero bueno, vamos a continuar viendo el video. Antes de que me enoje más. ¿Pero existir un ole? Ah, pronto se le agotará el vapor. Homero. Homero, o sea, ahí atrás está. Sube. Escuela primaria de Springfield. Mira a tu alrededor. Esta es tu ciudad. Y los átomos de Springfield son el equipo de tu ciudad. Desde el 2003, cuando se los robamos a medianoche a Portland. ¿Qué clase de vida podrías tener aquí como aficionado de Boston? ¿Ves? Átomos. ¿Por qué usas esas gorras de Boston? Este es territorio de átomos, hermano. Yo te sacaría de mis ojos si no tuviera que reportarme para un comercial de Oliver Garden para la red. Sí, por traicionero. Solo tratan de avergonzarme. Acéptalo, papá. Boston es el Bart Simpson de las ciudades. Todos esos increíbles sureños en los infiltrados son mi gente. ¿Gente? El perro y la bebé son tu gente. Ay, todo se remonta a la fiesta de té de Boston. Una broma tan grandiosa que fundó un país. Vamos, amigo. ¿Qué dices? Solo quítate la gorra. Hazlo por tu viejo. No. No, creo que me quedo con los chicos malos. Americanos de Boston. Quítalo, antes de que Dios lo vea. Quítalo. Auto libre. La gente de Boston es tan odiosa. Creen que su tonta ciudad tiene lo mejor de todo. Bandas, comediantes, sopa, los así llamados pais de crema, que de hecho son pasteles. ¿Y por qué no me dejas que te haga olvidar los problemas? ¿Y qué pasa con...? Marcha, ahí vas, ahí vas. Claro, es mío. Hazlo olvidar los problemas. Al ser no se delendría el... ¿Eh? Oh. Eso no es sexy, Homero. Eso... Hijo de horneados de Boston. Haz tu trabajo, Homero. Bart, eres mi hijo. No hay tatuaje en el cuello tan horrendo ni resignación de género tan ambigua que me impida amarte. Y por eso debo mostrarte que estás equivocado. Aunque significa arrastrar a esta familia hasta el infierno. ¿Unas vacaciones en Boston? No, no son vacaciones. ¡Odio ocasiones! Donde experimentas lo peor que un lugar tiene y luego dices... ¡Te lo dije! ¿Mirar con odio, votar con odio y ahora odio ocasiones? ¿Por qué nadie puede disfrutar las cosas que le gustan? Porque las cosas que te gustan no te llenan de deliciosa, deliciosa ira. Me encantará este viaje y me encantará frente a tu cara. Eso es. Aliméntalas en tu cabeza. Las grandes esperanzas harán mejor las odio ocasiones. Estas... O sea, Bart ama a Boston y ahora paga un viaje todo hacia Boston. Pues creo que le va a encantar la ciudad. No sé por qué tiene que odiarla. Loco, Boston no puede ser tan malo. ¿Vieron? El mejor té británico. ¡Jamás había amado tanto odiar a alguien! ¡Mueve tu auto de basura! ¡Tengo que llegar a la licorería antes de que empiece el hockey! ¡Oh! ¡Te lo dije! Ay, apenas van entrando. Dale poquito tiempo. ¡Calma! Mercado Quincy. ¿Lo ves, muchacho? Nota cómo los bostonianos no son exactamente feos, pero tampoco son atractivos. Homero, tu actitud negativa está arruinando las odio ocasiones. Así que, ¿qué odiamos primero? ¿El sendero de la libertad? ¿El tanque del acuario de Nueva Inglaterra? ¡Uy! Sería una decepción. Quiero ir al sur. Esa parte tiene a los citadinos más interesantes de cualquier ciudad. ¿Crees que los bostonianos son tan grandiosos? Mira cómo tus amados hooligans le quitan a tu inocente padre miembro tras miembro a la menor provocación. Escuchen, tontos lanzatees y traga almejas. Fenway es un terrible parque de pelota. Papá, no. A un lado, damas, bloquean mi vista. Los asientos en el parque Fenway son muy angostos y muchos tienen vista al jardín central. No es nada atractivo. Es algo demoledor. ¡Muñecos cabezones! ¡Miren los muñecos! ¡Se van a caer! ¡Cuidado con el carrito! ¿El qué? ¡El carro! ¿El carro? ¡Que te quites! ¡Carro! ¡No! ¡No, no luches! ¡Solo haces que se muevan más! ¡Siguen cayendo! ¡Muñecos se ven grand! ¡Muñeco hay mi men! ¡Muñeco velvity bull! ¡Las vibraciones lo están matando! ¡Descuide, dulzura! ¡Yo soy una doctora! También soy doctor, linda. ¿Chinga? ¿Cuántos doctores? ¡Tiene a Pedro atorado en su garganta! Estará bien, señora. Y por nuestra atención médica estatal súper socializada, no importa cuánto maltrate su esposo o su pobre cuerpo. Alguien más pagará por eso. ¡Ay, qué alivio para mujeres con esposos enojones propensos a accidentes! ¡Ah, sí! Tenemos un centro quirúrgico para lesiones por caerse de tejados cubiertos de hielo. Oye, tiene mejor asistencia médica que en Spreefield. En Spreefield llega el doctor y se echa su toque sote y dice ¡Está bien! Oye, es lo que hacen en Spreefield. Los doctores retiran pequeños cascos de los Bruins en tu piel lisa y yo iremos a explorar la ciudad solas. ¡Recuerda, son odio ocasiones! ¡Mejor exploren algo malo! ¿El alcalde Diamante no es de este lugar? Bienvenidos a a Quimby más Ciudad de Alcalde. Sí, oye, si es de otra ciudad el alcalde, ¿por qué entonces es alcalde de otra ciudad que no es la de él? ¿Eh? Preguntas que no dejan dormir a la noche. Gente es delgada aquí. Todos parecen estar en un anuncio de servicios financieros. ¿Filtro solar gratuito? ¡Uy, qué progresista! ¿Usted vacuna a sus hijos? ¡Claro que sí! Pero no progresistas estúpidos. Esos es un hombido. Abejas. ¡Ay, son nerds! Tienen todas las especies de nerds reconocidas. Un estilista para aurones, un habitante del viejo oeste, una reunión de la reunión mágica, levanta ojos, chicos yoyo, chicas yoyo, un jugador de ping pong con cota de malla. ¡Cuánta educación! Si aquí hicieran las reales mujeres desesperadas, sería muy aburrida. Ay, es como el paraíso para gente que no cree en el paraíso. ¿Bolos Burgers? ¿Qué? Creí que querías jugar bolos con los candle pins. ¡Oye, McCarty! ¿Qué pedo con esos pinos? O sea, ¿eso no son pinos? ¿Son palos? ¡En medio, Worcester! ¿Cómo es que puede jugar a vueltas? McDonald's! Tienes mucho trabajo que hacer. Boston, hasta encontraron cómo arruinar los bolos. Solo inténtalo. De acuerdo. Nada del dolor de siempre en rodillas, espalda, muñecas, hombros, cuello y pecho. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Eso no es una bola de bolos. Hasta los bolos se arruinaron. No, ya no me gustó. Eso no son bolos. Los bolos son pesados y los metes así. Métate la mano en la aldeza. Y se quedó un pino. La historia de mi vida. Oiga, amigo, no olvides su tercera bola. Deme un segundo. Aguarde. Espere. Aguarde. ¿Qué? Son bolos con candle pins. Usted tiene tres. ¿Mm? Mmm. Mmm. ¡Tres bolas! Ahora veo todo con tanta claridad. ¿Qué, papá? ¿Qué cosa? Estos bolos regionales con un turno extra han echado mi odio mal fundado al desagüe. Me gusta Boston. ¿Qué? Papá, tú y yo ahora somos padre-hijo sureños, igual que Benny y Casey Affleck. Hijo, enséñame todo lo que ofrece esta gran ciudad. ¿Sabes? ¿Para un pastel? Este pie de crema de Boston no está mal. Míralos. Sí, ya después se van a querer mudar a Boston, ¿verdad? Porque, ay, sí, ya les está encantando. Se van a querer mudar. Están inocentes. Qué traicioneros. Part no, pero continúa. Homero, no me atrevería a soñar con vivir en un lugar que valore la educación con excelente atención médica y donde todos viven al aire libre pero son pálidos. Si no fuera una locura diría que deberíamos criar a nuestros hijos aquí, pero no, 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 qué locura. Sí, es una locura. ¿Lo es? Sí, obviamente. Pero jamás creí que tú precisamente. es la oportunidad que nunca creímos tener, la oportunidad de derribar todos los pinos de la vida. ¿Estás diciendo lo que creo que dices? Así es, el destino nos ofrece una tercera bola. ¿Es en serio? ¿Vamos a mudarnos a Boston? Sabía que no pagué la hipoteca de este mes por una razón. ¿Qué? Imagínate que no se muden y ahora sí van a tener hipoteca que pagar. Tráfico, muchos botes. Hombre del espacio Lee, 101 BCN, la roca de Boston, tienda de conveniencia. ¿Se mudan a Boston? ¿Dónde van a vivir? Lo hicimos, lo hicimos, hicimos un cambio de vida. Ay, amo estas colchas coloniales en la pared. Ahora podré dormir una siesta de pie. Mira esto, niña, esta película es mi vida ahora. Avenida Massachusetts. ¿Quieres robar la cooperativa de Harvard? ¿Por qué mejor no entramos al fuerte Knox? Estos snobs creen que la avenida Massachusetts les pertenece, pero no. De madre. ¿Qué? Uy, quiero uno de esos colgantes de X para besarlo. Esto está pasando tan... Les digo algo, no es por criticar ni nada, pero ¿cómo es que se les ocurra abandonar una casa tan hermosa con jardín, patio, cochera enorme? O sea, una casa gigantesca por un departamento tan chiquito, por una ciudad nueva. Yo me hubiera quedado en Spreefy, la verdad, su casa estaba mucho más bonita que ese departamento. Podemos permitirnos vivir en una ciudad con una sinfónica y una orquesta, Pops. Ay, descuida, mi amor. Conseguí empleo como inspector de una fábrica de dulces. Muy dulce. Nécono de Inglaterra, compañía de dulces. Puedo probar el lote 6. Por fin vivo mi sueño de estar cerca de lotes de dulces. De diferencia de la planta nuclear, si fallo, nadie resulta herido. ¿Segura que tenemos que ir a la escuela? Craig iría directamente a trabajar para la mafia irlandesa. Nuestra escuela está en el corazón de lo que llamaban zona de combate. Zona de combate, sí, el combate, manda. Zona de combate, escuela alquilada. Este es mi salón. La maestra es Doris Korn-Scotwin. Hoy exploraremos la suspensión Lincoln de 1861 del habea Scorpus usando macarroni y escobillas. ¿Qué? Qué rara escuela. Escuela, escuela. Ay, ahora me mandarán a detención, ahí conoceré a mis futuros cómplices. ¿Sabes para que te portaras bien porque es una escuela nueva, pero no? ¿Le gustan las canicas? Bart, tenemos un lugar para niños como tú. Muéstremelo. Detención. ¿Niños cantando? ¿Qué sucede? Como tú, esos niños tienen una energía excepcional que canalizaron en un coro a capela. ¿Se supone que esos son los niños malos de Boston? Wow, oye, están raritos. Enviado. Estos son los niños malos, no hay un Wolver en el grupo. Jamás me sentí mejor adaptada. La gente cree que en Boston solo hay sureños y hooligans, pero en realidad hay maestros, estudiantes de doctorado, doctores, innovadores, filántropos. Es como vivir en un salón de clases gigante y cada día es una nueva prueba. ¿Teatro? ¡Universidades! ¡Cultura! Ay, Polly, si hubieras adivinado que Boston sería tan blandengue, jamás habrías prevenido a nadie. Escucha a mi hermano y verás que es así, que esta ciudad no es para ti, sino para mí. ¿Ahora se dio cuenta que ya no perteneces a esa ciudad? Sí, pues sí, después de que ya se mudaron ahí. Gani, ¿qué hay del abuelo? Él vive a 1,600 kilómetros. Buen punto. Nadie le diga dónde fuimos. Bart, no has tocado tus almejas. ¿Qué ocurre? Este lugar es todo cerebritos y dueños de Subaru que usan chalecos de felpa. No se parece en nada a los infiltrados. Ay, cariño, sé que es un gran cambio, pero algún día entenderás que darle a nuestra familia una vida mejor. Algo que nunca en la vida he podido hacer. Es lo más importante en el mundo. Se nos dio una tercera bola. No hay que desperdiciarla. Ay, igual para ti. Nadie quiere estar fuera de lugar. Así es como me sentí en Springfield, pero yo me aguanté durante ocho años. Ahora es tu turno. Ahora es la ciudad de Linsa, pero no es la ciudad de Bart. Ahora ya cambiaron todos los papeles, ¿sabes? Oye. O sea, ni siquiera andar en patineta. Sí. Ni siquiera se puede andar en patineta, ¿es en serio? Por fin, sureños haciendo un trabajito. Tomé esa clase de spinning con Miranda. Transpire mucho. Prueba este jugo prensado, chico. Jengibre y pimienta. Eso te limpia, amigo. Vamos, Domi, Tommy. Estas computadoras solares para Ruanda no se donarán a sí mismas. Ah. Van a donar. No las están robando. Las van a donar. Embarcarme fuera de Boston. ¡Qué hermoso día! Espero que no termine. Yo también. ¿Saben qué? Elegí la actividad perfecta en Boston para celebrar nuestra mudanza. ¡Uy! ¡Un desfile! No cualquier desfile. ¿Los americanos de Boston? ¡No! 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 Es fiesta estatal porque la liga anuló la suspensión del entrenador por usar imanes que afectan a las monedas. Vaya forma de celebrar nuestra nueva ciudad, ¿eh, papá? Como bostoniano, definitivamente apoyo a mi equipo. Oye, Bong, ¿nos tomamos una foto? Por supuesto, hermanito. Vamos, Homero, ponte la gorra. Puedo apoyar al equipo de mi ciudad sin ponerme una gorra. Las gorras van sobre la cabeza. Si vas a vivir en Boston, tienes que usar la gorra. Sí, tienes que usar la gorra. A pesar de que salen unos tramposos y los odio, recuérdalo, ¿eh? Está bien. Pero contente. Tú puedes. Sí, póntela. Póntela. Niña. Lo hiciste a propósito. Mi futuro está en juego. Sí, pero el mío no. Solo una gorra. Puedes hacer lo mero. Pienso en los candle pins. Es nuestra bola extra. Una pina. Así era, así era. Así, esa es la cara que está a punto de explotar. Espérenle. Ya. Explotar. Tramposos. Hacen trampa. Se enojan cuando les dicen que hacen trampa y todos saben que no son más que un montón de tramposos. ¿Los hiciste? Y Moe bien contento con su nuevo carro. Oye, pero al menos volvieron a su casa más bonita y más grande. Salieron ganando, creo yo, porque me gusta más esa casa que ese departamentucho que estaban viviendo en la ciudad. Dejar esa hermosa ciudad en lugar de ponerte una estúpida gorra que ni era de tu medida. No podía usar la gorra. Pues sigo enfadada contigo. Ni siquiera experimenté uno de esos inviernos en Boston que todos se alaban. Vamos, mi amor. Nunca pudimos escapar de nuestros problemas mudándonos. Nuestros problemas son quienes somos, no donde estamos. Bueno, tal vez. El tránsito era muy irritante. Sin mencionar el racismo silencioso. No era tan silencioso. ¿No? Al menos alguien en esta familia es feliz por su lugar de origen. Ay, descuida, Lisa. Volverás a Boston algún día. ¿De qué estás hablando, mamá? Jamás me fui. Estoy en Boston ahora. Bienvenida a casa, Lisa. La clase está por comenzar. Lisa, creo que te volviste un poquito muy loca, Lisa. O sea, las cosas como se te volviste loca. No quiero poner eso porque pues ya saben que copyright y todo eso, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado mucho. Vieron que los Simpsons pues no triunfaron en una ciudad nueva. ¿Por qué? Porque no es su ciudad. Porque es aburrida. O sea, si los Simpsons vivieran en esa ciudad, la verdad, los Simpsons serían aburridos. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este capítulo. Deja tu like, suscríbete y nos vemos mañana con un capítulo nuevo, amigos. Adiós.